¿Qué ves que van a tener que cantar? Así que vas a imaginar ¿Qué ves que van a tener que cantar? ¿Qué ves que se llama Perigüito? ¿Qué ves que va? ¿Qué ves que van a tener que cantar? ¿Qué ves que van a tener que cantar? ¿Qué ves que van a tener que cantar? Desee Si tú quieres Venga la energía Desee Si te conoces Si te conoces Si te hagué la vida Desee Si tú quieres Cuando te está mal ayer Si tú quieres Nada en ese Desee Si te hagas Cuando te está mal ayer Desee Hasta que te quise Desee Sí, 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 sí Sí, sí, sí Venga, la bestia Sí, sí Sí, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!